La mazorca Esto es una mazorca de nuestra anterior cosecha de maíz El maíz pertenece a las gramíneas es un cereal uno de los más cultivados y consumidos en el mundo y nosotros también tenemos un pequeño bancal de maíz Hoy os voy a enseñar cómo está, cómo va creciendo y bueno, para animaros a que vosotros también incorporeis el maíz a vuestro huerto podéis sembrar maíz y también podéis consumirlo de muchas formas diferentes Así que a ver que os parezca Mirad, este es nuestro bancal de maíz El maíz pertenece a la familia de las gramíneas igual que todos los cereales y fue una de las herencias que hemos recibido de América y nosotros desde hace muchos años se cultiva aquí en esta tierra, en Asturias y fue la base de alimentación de la mayor parte de la gente del campo eso junto con las judías Habitualmente se cultiva pues las dos cosas juntas se utiliza el maíz como tutor de la judía es una perfecta simbiosis por una parte las judías aportan nitrógeno a la tierra sirven de alimento de abono y por otra parte el maíz sirve para intuturar las judías y se hace un cultivo mixto que ha dado siempre muy buenos resultados Una vez que madure vamos a recoger las mazorcas las vamos a poner a secar y con ellas pues entre otras cosas vamos a hacer harina y con la harina pues se hace un tipo de pan de maíz que fue también la base de alimentación durante muchos años de la gente del campo aquí en esta tierra Bueno como veis tenemos aquí un buen bancal vamos a recoger una buena cosecha al maíz le gusta una tierra rica le gusta pues el sol durante cuatro meses más o menos prefiere tener sol aunque también se da en sitios como este que no luce tanto el sol pero como veis bueno tienen una gran altura y estos son pues las judías que ya están en flor y ya empiezan a crecer dentro de un mes aproximadamente mes y medio las recogeremos los pasos aquí tenemos ros Tiene unas plantas que se han desarrollado pues muy bien. Tenemos plantas aquí que han alcanzado pues casi los tres metros de altura. En época de nuestros abuelos cuando se producía una mala cosecha de maíz pues era época de hambruna. Una mala cosecha de maíz o una mala cosecha de judías era un año malo, un año de hambre. Por eso cuidaban muchísimo la tierra, por eso la mimaban, mimaban las cosechas porque no se podían permitir el lujo de no comer, claro. Ni de comprar, no tenían dinero para comprar alimentos. Era una economía de subsistencia en la cual prácticamente todo lo generaban ellos y esta era la base de alimentación. Complementado con otros productos del huerto, complementado con un cerdo o dos que criaban con los restos de la comida, los restos de las cosechas, abonaban la tierra con el estiércol que generaban el ganado, alimentaban también el ganado con el maíz, obtenían leche y con eso pues vivían todas las personas aquí. Y quizá, no lo sé, quizá que los niños fuesen más felices que nosotros. Era una vida más dura, muy dura, una vida de trabajo y trabajo, pero también era una vida de menos estrés, era una vida más de acuerdo con la naturaleza, en la cual las personas ayudaban, las personas trabajaban juntas, necesitaban los unos de los otros. Y aquí pues había un ambiente familiar, un ambiente de concordia y bueno, eso ahora ha cambiado, ahora es todo como más cada uno lo suyo. Y eso por eso animamos a las personas a que cultiven, a que vuelvan un poquitín a eso, a cultivar, a cultivar en familia, a contactar con la naturaleza, a disfrutar de la naturaleza y volver un poco a nuestros orígenes, ¿no? A ser hombres y no máquinas, ¿no? Que poco a poco van haciendo, no sé, la sociedad quiere que seamos máquinas, que parecemos máquinas y eso pues nos aleja de la condición de hombres, también las máquinas que nos ayuden, pero no las máquinas que nos dominen. Así que, bueno, como siempre os invito a que cultivéis vuestro huerto, que contactéis con la naturaleza, que os alejéis de los productos súper elaborados y volvamos un poco a los orígenes del hombre. Gracias. 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 Gracias.